Resulta que Lucía Méndez abrió su corazón y ahora sí, bueno, nos dijo una parte y otra, no, nos dijo la razón por la que no quiere que la prensa sepa quién es su nuevo novio, pero la noticia es esa, Lucía tiene novio, vamos a ver. Lucía Méndez estrena romance, aunque prefiere omitir quién es para lograr una estable relación. Sí tengo amores, pero no se lo voy a presentar a los medios. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque lo destruyen, lo hacen pedazos, no. O se les sube y luego ya se creen a Lucía Méndez, no, mi amor, se caen de ladrillo. No los debes hacer famosos, porque ahí es donde se echa a perder todo, todo. Como empieza su vida a cambiar en un momento determinado, todo se les abre, el dinero, las mujeres, las oportunidades, entonces no están acostumbrados a la fama y yo creo que cuando una gente vive eso, todo se va al diablo, todo sale mal. Entonces he decidido no volver a ser famoso a nadie. Tenemos un ratito saliendo y muy a gusto, porque tampoco a él le gusta la publicidad y nada de eso. Es empresario y de alguna manera no le llama la atención estar en la prensa y en la publicidad y eso. Entonces yo me siento mejor así, mucho mejor. Además ya bajó ocho kilos dentro de su intensa actividad al montar Lucía Méndez en escena. He bajado ocho kilos de todos los ensayos y toda la santa friega, comadre, para poner un show, pues de verdad tienes que ensayar, que entrenar, que aprender, a veces comes, a veces no. Y de alguna manera, pues bueno, siempre generalmente como sano, pero bajé ocho kilos con toda esta preparación de Lucía Méndez en escena.